Para el arte, por FM La Isla, 89.9 Seguimos entonces con Luis Carday, el cantor de tango, naturalmente. Si decimos cantor no hace falta agregar nada. Vamos a mencionar algunos llamados que hemos tenido. Titi y Osvaldo, amigos de Luis, según nos informan, mandan un apretado abrazo y lo felicitan a Luis por la charla tan emotiva que está dando. Y después, acá te quiero ver Luis, Cristina de Caballito nos felicita por el programa y le pregunta a Luis Carday si él frente al tango se siente un conquistado o un conquistador. Bueno, yo le diría a Cristina que en realidad frente al tango y frente a todos los amigos que vienen a acompañarme en las noches de estas tertulias que yo tengo los viernes y sábado en mi casa, me siento bárbaro. Más allá de esa aparente confrontación, ¿no? En todo caso, eso no lo puede decir Luis, lo tenemos que decir nosotros. Todos estamos un poco conquistados por Luis cuando lo escuchamos. Cuando uno es alcanzado por la electricidad de la voz de Carday, uno queda ganado para la causa, que es una causa muy noble y una causa muy amplia, que es la causa del buen gusto para acercar buenas historias y buena música, que es el repertorio que él elige. A mí me gustaría, Luis, para seguir con este derrotero de historia de vida que nos fuimos planteando, que nos comentaras cómo se produce, digamos, ese pasaje de tu adolescencia donde eras una especie de doble de Gardel en ese juego que hacías y ya probabas seguramente tu primer repertorio de cantor. ¿Cómo empezaste a acceder a cantar en público hasta llegar a formar un circuito profesional durante algunos años? Bueno, las decisiones... siempre, o casi siempre, la tomaron los amigos. muy pocas veces yo he decidido cosas, ¿no? Y en aquellos tiempos, no sé si ahora ocurrirá lo mismo, en los barrios estaba al que admiraban porque era el más estudioso. Esos muchachos amigos que una vez se los iba a buscar a cada rato para ir al café a algún lado y decían, hoy no puedo, tengo que estudiar. Y después estaba el que jugaba muy bien al fútbol. Cuando se formaba el equipo, aunque se empezaba desde el arquero, en mi barrio empezaban del número 5, porque teníamos un número 5 que, como dicen los pibes de ahora, la hacía de goma. Entonces faltaba un cantor y los muchachos del café, el lugar donde recién nos habían dado permiso los mayores para empezar a parar, Chumirato y Pampa, allá en Viruquiza, lo eligieron a Luisito, eligieron a mí el cantor del barrio. Y así fue que yo me enteré en una asamblea que ellos estaban realizando una noche frente al puesto de diarios y cuando yo llegué, ya habían organizado mi debut. Y me dijeron, Luisito, sos el cantor del barrio y vas a debutar el viernes en el concurso del Club Islandia. ¿Y qué te pasó ahí? Y le dije, muchachos, pero me tenían que haber avisado antes. ¿Por qué, Luisito? Me dijo, me acuerdo, el flaco Insomnio, que era él. ¿Insomnio? Insomnio, sí. Tenía un problema que no podía dormir. Sí, además el Marcelo Cohen, por Dios. Claro. Era el que la iba de productor. Claro. Me dice, ¿pero por qué, Luis? Y digo, porque yo en realidad me siento muy halagado por esto que ustedes hicieron por mí, pero yo me gusta cantarle a ustedes nada más. O sea, ya me había chicado un poco. No, no, me dijeron, pero este es un concurso de aficionados, de muchachos que les gusta cantar como vos y nosotros queremos que vos nos representes. Ya te anotamos. Digo, pero son pocos o muchos los que van a cantar. Yo preguntaba eso porque si eran más me sentía más seguro. Claro, claro. Digo, Disimulados. En el montón se disimulaba. Dísimo, claro. Me dice, hay un montón de anotados. Calculado hice de que vos y cuando me dijeron el número que me había tocado, en realidad era una cosa que no pudimos aguantar la risa. Me tocó el 73. No. Bueno, para que no lo sepa, en la jerga de los números el 73 es el Rengo. Con muchísimo humor Luis alude a, bueno, que una de las marcas de su enfermedad es que camina con alguna dificultad. Bueno. Marcado por el destino del número. Sí, sí, sí. Ahí dijiste complicado de la pura. No puedo fracasar, entonces, porque va todo bien. Y me fui a ese concurso con una ilusión. Me acuerdo que me fui a comprar con mi vieja una pilcha y la estrené ese día en el concurso, esa noche, mejor dicho. Y estaba el club lleno. en aquel tiempo el público de los concursos de tangos era un público un público laborante, un público sufrido. Entonces, claro, le gustaba el tango macho, ese que tiene olor a vino, como dice Celedoño Flor en una de sus obras. Y cantado también con una borrecia potente. Y también, y también. Gustaban los cantores realmente machos, los que cantaban malevajes, los que hacían esa obra alma de bohemio, donde de pronto los cantores que no eran profesionales en aquel tiempo tenían que tener la ayuda de un compresor para hacer la parte esa y aguantar el aire de la nota, ¿no? ¿De quién es la letra de alma de bohemio? La música es de Firpo, ¿no? La música de Firpo, la letra no no recuerdo. Bueno, no importa. En este momento. Bueno, y gustaban esos temas, alma de bohemio, malevaje, de puro kurda. Y también había un tema que en aquellos tiempos el antiguo reloj de cobre, la cococita, temas realmente muy tocantes, ¿no? Entonces yo escuchaba a los cantores ovacionados por esos temas y cuando me iba a tocar a mí, digo, pero qué cosa, ¿no? Digo, qué difícil iba a ser para mí con mi repertorio, ¿no? Este ¿Cómo voy a hacer con mi repertorio tan distinto? Yo no tenía ni un tema que sea así, que tenga un poco de agresividad o... Bueno, y sin embargo me fue bien porque fui teniendo mi público, mi puñadito, por decir así de alguna forma, ¿no? Por lo pronto estaban los muchachos del barrio. Con mi basecito, bueno, ellos sí, ¿no? Los muchachos del barrio. Y ese fue mi debut, mi debut acompañado por violas en los concursos de guitarra el acompañamiento obligado a las violas. Se buscaban para los concursos dos violeros que aparte de profesión tenían una entrega y una constancia tremenda porque te podés imaginar cien anotados dos temas cada uno, doscientos temas, ¿no? Hay que tocar. O sea que... Sí, sí, sí. Y en aquel tiempo no tenían la suerte de que ni los auspicios un tizal. ¿Y te acordás con qué debutaste? ¿Qué tangos elegiste? Elegí un tema que yo lo escuchaba mucho en mi casa porque se lo dedicaba siempre mi papá a mi madre que era calor de hogar. Y el parsecito es este... Bueno, Bajo un cielo de estrellas por ejemplo. Por ejemplo. Y algunos temas este... del repertorio de Gardel criollista, ¿no? Como Fiesta Criolla, Flor Campera y bueno. Y con el tiempo mi estilo fue gustando, ¿no? Y aparte que yo este... era muy estudioso en aquel momento de... 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 de repertorio y en todos los... a través de todos los viernes que duraban como dos o tres meses los concursos este... nunca canté ningún... repetí ningún tema. Entonces eso llamaba bastante la atención. Claro, no es que tenías un caballito de batalla. No, 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 nunca. Y... y temas que realmente como solo se quiere una vez este... o noviecita mía y bueno. Entonces fui teniendo parte del público que... que bueno. También festejaba lo mío como lo de los otros muchachos, ¿no? ¿Cómo se produce digamos el pasaje de... de esa experiencia que seguía siendo amateur a... un momento en el que vos empezás a cantar en un circuito de bares de restaurantes en algunos boliches? Bueno, también sucedió por intermedio de los amigos mi debut ganándome los primeros manguitos. Y fue un amigo que me vino a buscar al café que era el lugar de reunión habitual de nosotros y que me dijo Luisito te conseguí un trabajo para que vos cantes hablé con un señor que tiene un local donde casi termina la calle Corrientes y que yo le conté que vos eras un cantor que cantabas chiquitito decía él, ¿no? Y era precisamente lo que estaba buscando este hombre para ese local porque al principio me explicó que en ese local no se podía cantar fuerte. ¿Por qué? Entonces yo le pregunté precisamente le digo ¿qué es una sociedad de fomentos? Me dice no es un cabaret. Claro, no podían cantar Granada esas cosas o Sole Mío no se podía espantaban a la clientela. Le digo bueno qué lindo, ¿no? Me dice ¿por qué? ¿a vos no te viene bien un cabaret? Y yo en aquel momento era tan joven y no había conocido y no conocía lo que era un cabaret pero quise hacer todo lo posible para que él no se dé cuenta que yo no sabía le digo sí, sí, es un cabaret qué problema hay. Casi era como volver al origen porque entre ese repertorio tan arcaico digamos que elegías con tanto cuidado y la imagen del cabaret era como el comienzo del tango. Sí, bueno, claro. Bueno, mientras nosotros seguimos cabareteando en la charla dentro de un rato digo en la charla nada más vamos a escuchar otro tema interpretado por Luisito en este caso es un hermosísimo tema de Stamponi que se llama Un Momento y que Luis hace en este caso acompañado por el cuarteto de Carlos Buono un excelente cuarteto tanguero y que forma parte de su segundo compad grabado con la gente del Club del Vino que se llama Tango de Ayer vamos entonces con Un Momento y después seguimos con Cardello Adiós qué raro fue tu adiós de espina y de jazmín como el dolor y una caricia jamás yo comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol yo fui un jugajero cantor y toda mariposa que quiso quemar Susana después de la realidad de la soledad la noche negra te envolvió fatal y otra vez junto al río muy juntos tu boca mi boca tu pelo mi pelo y la luna tu luna mi luna que ayer nos vestía hoy tiende su velo yo no quiero el amor de un momento tus manos no mienten no saben fingir yo no quiero la historia de siempre vivir un momento vivir un momento y luego morir verán que triste es el papel de mendigar amor donde no queda nada nada después la realidad la soledad la noche negra la noche negra te envolvió fatal y otra vez junto al río muy junto tu boca mi boca tu pelo mi pelo y la luna tu luna mi luna que ayer nos vestía hoy tiende su velo yo no quiero el amor de un momento tus manos no mienten no saben fingir yo no quiero la historia de siempre vivir un momento y luego morir yo no quiero la historia de siempre vivir un momento y luego morir escuchábamos un momento de Héctor Stamponi naturalmente otra vez en la voz de Luis Carday que estaba aquí con nosotros en el banquete y acompañado por el cuarteto de Carlos Bono bueno músico ¿no Luis? estupendos estupendos Carlos Bono los muchachos que compuñan el cuarteto y quiero agregar también que uno de los mejores arregladores y banduñones de Buenos Aires Carlos Bono queremos comentar porque ha habido también en ese sentido un par de llamados recientes Vivian de Palermo y Marcos de Parque de los Patricios quieren saber dónde pueden escuchar a Luis y lo aclaramos con todas las letras si quieren escuchar grabaciones de Luis los dos compacts de los que estamos pasando temas hoy que son tangos de ayer y de madrugada se pueden conseguir en las grandes disquerías de Buenos Aires y para escucharlo para tener el placer enorme e irreemplazable quiero aclarar de escucharlo a Luis Carday en vivo pueden recurrir a el complejo de espectáculos que está en la avenida Corrientes entre Rodríguez Peña y Montevideo que se llama La Plaza donde hasta el próximo fin de semana viernes 30 y sábado 31 de mayo Luis va a estar cantando en un local que queda en el subsuelo del complejo que se llama donde tallan los recuerdos y a partir del 5 de junio seguirá en el complejo de la plaza pero en otro espacio que es la sala Roberto Arlt Luis estábamos hablando de los comienzos tuyos ya en un terreno más profesional digamos que como decía Américo recién empezaste por donde empezó la historia del tango por el cabaruti ¿cómo fue para vos esa experiencia? porque ya no era el cabaret de los años 20 de las antiguas cocots y los viejos verdes que gastaban su dinero como en como en Acuaforte digamos era otro espacio digamos y las chicas eran chicas de la noche y con ese mundo vos establecías una cierta relación ¿cómo era? bueno como te contaba antes en esa oportunidad fue cuando lo conocí así como se dice en vivo y en directo cuando llegó la noche del debut bueno recuerdo que la calle Corrientes en el viaje parecía que no terminaba nunca porque esto quedaba en el bajo casi doblamos a la derecha nos encontramos con un lugar lleno de luces pero las luces fuertes estaban afuera adentro casi no había tal es así que me agarraba de la mano de mi amigo y le decía que no me dejara solo porque no veía me dijo no te asustes Luisito esto es hasta que se te acostumbre la vista y cuando se me acostumbró la vista y empecé a ver vi cosas muy lindas me presentaron a los músicos y me encuentro que el acompañamiento estable del lugar era una batería y una guitarra eléctrica le dije cacho pero yo canto tango me dijo bueno Luis pero son los únicos músicos que hay pero ellos te van a acompañar y efectivamente eran músicos estupendos y bueno y comencé con ellos a cantar temas como Malena como por la vuelta como pero yo sé y me iba bárbaro hasta que de pronto de un sillón un señor grandote me dijo alma de loca y yo acostumbrado a ceder con todo gusto a los pedidos en la cantina pensé que era lo mismo y lo canté y ya no me fue tan bien las chicas me retaron aunque después fuimos amigos y nos quisimos muchos algunas ya habrás sentido tocadas personalmente con ese argumento claro se ve que nunca habían hecho ese tango ahí adentro y aparte no le habrán prestado atención ellas a la letra entonces bueno pero después me lo pedían ellas mismas hay algo que es muy difícil de explicarle a quien esté escuchando ahora el programa de paso recordamos nuestro teléfono por si quieren llamar 963 8018 y es la particular relación que vos estableces con tu público y en ese sentido eso que decías hace un rato de que vos cantabas para tus amigos del barrio me parece que es algo que no lo abandonaste nunca que aunque en la realidad de los papeles cada vez cantes afortunadamente para gente que no te conoce y que va especialmente a escucharte no por ser tu amiga vos estableces una forma de relación con ese público que generalmente lo tenés muy cerca que da la sensación de que vos cantás para cada uno de los que están ahí y de hecho yo he visto funciones o noches en la cantina donde parece que un tango se lo dedicás a alguien que tiene un brillito en los ojos desde hace un rato o aquel otro que le agarró la mano al amigo como diciendo mira este tango tiene que ver con nosotros o este es el que yo te decía que lo hacía también y vas creando cierto clima que hace que cada noche esos tangos tengan una calidad específica que es la de la temperatura de esa noche ¿cómo se logra esa conexión? bueno en todas mis actuaciones y así se puede llamar a lo que yo hago ¿no? cuando cuando voy a cantar a trabajar nunca fui con nada preparado no está para nada programado el repertorio con Antonio ¿no? nada y bueno y se empieza a conformar así como vos explicabas este no me voy inspirando a través de del fulgor de las miradas de la atención de de conocer este la vida de de algunos amigos este de imaginarme de cosas a través de la presencia del público ¿no? que por suerte yo muy poco tiempo son público la gente que viene a verme porque se transforman enseguida en nuestros amigos tenemos esa dicha ¿no? y así bueno va saliendo espontáneamente todo el repertorio ¿no? entonces bueno de pronto salen los recuerdos de las serenatas con algún vals esas serenatas inolvidables que hemos dado en casi todos los barrios como en Antonito y de pronto las noches como vos decías de las cantinas este que habla de todo lo que lo que el tango en forma integral estoy seguro de eso este tiene nuestra querida música ciudadana ¿no? que no hay ningún motivo ninguna vivencia que haya dejado de lado todo lo todo lo lo que pueda hacer el tango lo tiene tiene su letra para lo que sea ¿no? y bueno entonces yo tengo como decía la suerte con Antonito de ensayar aparte de trabajar durante 20 años y tenemos este muchísimo tema muchísimo material muchísimo repertorio y bueno entonces este por suerte lo dejamos conforme a todos los amigos de todas maneras más allá de que coincido en que el tango es una tradición es como un gran libro donde están prácticamente todos los temas vos tenés preferencias por algunos en relación a otros esto ya lo has dicho públicamente es decir no te salen no te suenan como personales por ejemplo buena parte de las letras de Dijepolo a pesar de que evidentemente es un gran letrista para vos ¿cómo se va conformando ese repertorio? ¿cómo vos lográs que el repertorio que cantás de alguna manera cengarse como un collar que describiera tu propia experiencia? ¿cómo se va dando eso? bueno eso lógicamente yo cuando me refiero a a lo que elijo este lo explico a través de de lo que yo realizo por por interpretación ¿no? porque recibo todo soy un admirador de todos los letristas me conmueven todos los letristas ¿no? lo que pasa es que para interpretar si no tienen los argumentos de las letras aunque sea un poquitito de mi forma de vida de mi manera de sentir y de vivir y de los hechos que han marcado mi existencia este bueno yo no puedo cantarlo entonces de pronto lo que sucede con ese fenómeno que que fue don don Enrique Santo Dicépolo este a mí por suerte para mí no me pasó nada de lo que a él le ocurrió y que él más o menos lo fue explicando digo más o menos bueno este en forma brillante en todas sus letras ¿no? este bueno por eso no hago temas de él digo lo respeto y lo escucho y lo admiro muchísimo hay una cierta predilección tuya dentro de ese repertorio tan grande y creo que una enorme aptitud una enorme calidad una enorme sensibilidad para el vals que no cualquier cantor de tango justamente esos cantores recios es como yo a veces siento cuando esos cantores se ponen a cantar un valsecito tan tierno como King Kong con la rubia entre las manos ¿no? que es algo que hay un problema como de escala ¿no? tienen alguien demasiado tosco manejando algo muy delicado y en cambio en tu voz el vals engarza con una felicidad y con una facilidad ¿qué te pasa con el vals en relación al tango? ¿como forma parte del mismo paisaje emocional? ¿tiene un matiz propio? por ejemplo un vals como temblando bueno me ocurre en la parte de la letra me ocurre como con Gustavo elijo los valses de acuerdo a las vivencias a los recuerdos pero lo que ocurre es que la música del vals es es así como 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 un pincelito ¿no? entonces este yo lo uso así como tal como un pincelito no como una brocha ¿no? este como un pincelito no se podía decir mejor me parece así que vamos a aprovechar para hacer una nueva tanda aquí en el banquete les recuerdo que estamos con Luis Cardé y son las 7 y media de la tarde pueden comunicarse con él al 963 8018 así que ¿no? 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 Gracias.